Yo voy a convocar a todas las fuerzas políticas que realmente coincidamos en un Estado presente, en un modelo transformador, que quiere una ciudad rica, pero al mismo tiempo una ciudad más justa, los voy a convocar para poder trabajar juntos y en un gobierno de coalición, con participación de todos, podamos hacerlo. Somos los que desde el 2003 venimos transformando y cambiando el país. Somos los que en el 2003 estamos haciendo un país más justo. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer en la ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre? Nosotros queremos enfrentar sobre todo la enorme desigualdad que se ha profundizado en estos años de gestión macrista. Esa desigualdad es palpable en los temas de salud, en los temas de vivienda, en los temas de educación. ¿Qué somos nosotros? ¿Idiotas que no podemos construir 15 kilómetros de subtes por año? Nosotros tenemos que construir por lo menos lo que hicieron los chilenos, 44 kilómetros en 3 años. Estas son las palabras de Mauricio Macri en el debate de TN en el 2007. ¿Será idiota? No es una afirmación, es una pregunta. Infraestructura, negociados, negocios y negociados. La basura, gigantesco negocio de empresas y gigantesco negociado de los funcionarios. Transporte, gigantesco negocio empresario. El transporte es un servicio público. ¿Por qué un servicio público puede estar en manos privadas? ¿Y por qué es incompatible que esté en manos privadas y sea un servicio público? Para lidiar con el problema de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires necesitamos terminar con las áreas liberadas. Necesitamos imponer el monopolio de la fuerza en manos del Estado en todos los rincones de la ciudad. Necesitamos además cambios legales que le permitan a la fuerza de seguridad actuar no solamente cuando se está cometiendo el delito, sino cuando se practica la acechanza y el merodeo. Si vemos los indicadores del gobierno macrista, la subejecución presupuestaria, nos damos cuenta que esto no puede suceder. En mi gobierno los recursos se van a utilizar para que las escuelas tengan gas, tengan los recursos necesarios para funcionar y también que se completen las obras. Ya se dijo lo mal que ha gestionado, invertido en estos últimos cuatro años la ciudad en educación, en su infraestructura y lo mucho que hay que hacer. Pero el hueso a donde hay que ir, donde hay que meterse en serio, con preocupación y dar vuelta como un guante, es volver a poner a la educación en su rol de formador de los proyectos esperanzadores. La educación tiene que ser y la escuela el gran proyecto esperanzador de la Argentina. Los docentes no son los enemigos del gobierno como los trata el gobierno de la ciudad. Vamos a terminar el polo educativo de Saavedra, vamos a hacer un polo educativo en el sur de la ciudad, vamos a trabajar junto con los docentes de la ciudad y nos vamos a ocupar de que la gente no siga huyendo de la educación pública. Voy a mostrar la tarjeta roja porque si no Fernando Bustelo me va a insultar en siete idiomas distintos, a algo que nos acompañó en toda la campaña y que es precisamente la metáfora que representa los límites y el orden. Le quiero agradecer al rector de la Universidad de Buenos Aires, no solo por soportarme la UBA en la Facultad de Derecho, sino por haberme dado la posibilidad de seguir aprendiendo a través de la experiencia y conocimiento de todos los aquí presentes. La ciudad de Buenos Aires es rehén de las privatizadas. Lo que ningún candidato dijo es que hay que terminar con el proyecto privatizador de las privatizadas que vive en el proyecto de Macri.